Tú entiendes por qué se ríe, a veces se ríe unas cosas que me quedo pensando ¿Pero y qué gracia tiene eso? ¿Qué entiendes a ti? Es una tío Daku, ¿no? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Rato, Rato, Rato, Rato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rato, mira, mira! ¿Has visto esta piedra en el suelo? ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Está aquí abajo! ¡Mira, mira! ¡Mira esta piedra! ¡Mira esta piedra! ¡Mira esta piedra! ¡Está abajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mejor toca la guitarra, anda.